Mira, pasa que la noche es buena Y sabe que tú eres candela Muéstrame que no es fey, yeah Pa' que se prenda Voy a darle ritmo a mi cintura Donde tú te encuentras Ser una noche de locura Pa' mi que te encuentras Solo y tienes miedo pero vente, vente Pa' mi que te encuentras Solo y tienes miedo pero vente Quiero verte bailando así Rico y cerquita de mí Donde ella le ponga a repeat Pa' poderte sentir Quiero verte bailando así Enrico y cerquita de mí Donde ella le ponga a repeat Pa' poderte sentir Y nos vamos de aquí Hoy nos vamos pa' la playa con champán y medalla Podamos hasta que el sol choque con mi cubana No sé por qué te demoras Yo te espero sin ropa Me tienes como muy que a la roca Ando vuelta, vuelta, vuelta Por toda la city Yeah, te estoy esperando a maveri Después de buscarte en toda la city Yeah, te estoy esperando a maveri Quiero verte bailando así Rico y cerquita de mí Rico y cerquita de mí Donde ella le ponga a repeat Pa' poderte sentir Quiero verte bailando así Bien rico y cerquita de mí Donde ella le ponga a repeat Pa' poderte sentir Y nos vamos de aquí M-O-M-T Eres tú la mujer Con quien siempre soñé A quien quise tener Y al fin lo encontré Quiero encerrarme en tu corazón Quiero que seas mi inspiración Quiero amarte como tú eres Tú me quieres Quiero encerrarme en tu corazón Quiero que seas mi inspiración